Hola, me llamo Bennett. Hola Bennett. Estoy en el parte de MYP5. Mi país es Costa Rica. El capital de Costa Rica es San José. Es la bandera de Costa Rica. La bandera tiene azul, blanco y rojo. El color azul es por oportunidades y personas inteligentes. El color blanco es por la felicidad y por la sabiduría. El color rojo es por la revolución de Costa Rica y por la sangre de las personas de Costa Rica. ¿Está bien? No. Sí. Un segundo. Sí, dale. Oh, but they're ready. Dale. No, no, no. Costa Rica tiene muchas comidas tradicionales. La primera comida tradicional es gallo pinto. Gallo pinto es arroz con maíz y vegetales y frijoles. Gallo pinto es spotted rooster en inglés. Porque la comida es similar que un rooster. Ok. Los idiomas de Costa Rica son Libri, Marecu, Cabecal y Napares. Pero la primera lengua de Costa Rica es español. El presidente de Costa Rica es Luis Guillermo Solís. Dos mil cuarenta es la primera año del presidente. Los industrias de Costa Rica son para mesutical, financial outsourcing, software development, ecoturismo y café. El clima de Costa Rica es muy similar que el clima de Hawaii. En el verano no hay fluya. En el invierno es luchoso. Costa Rica es el centro americano. Los países próximos son Calama y Nicaragua. Un escritor de Costa Rica es Fabián Dobles. El es un escritor muy político. Una novela de él estos años pequeños días. El dinero de Costa Rica es el colón de Costa Rica. Y un dólar americano es cincocientos colones de Costa Rica. Los billetes de Costa Rica son un mil, dos mil, cinco mil, diez mil y veinti mil billetes. La música de mi región es limón. La música de limón es el sol. El sol es una carbonación de la música de España, Puerto Rico, Cuba, Panamá y la República Dominicana. Se leaves la clima de algunos, y no se te vienes. No. 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 Actually, no. That's not like an actual play. No. That was a cool background. No. 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 No, no. No. Okay. Now we're done to a completely different. Yo, ¿qué es? Oh, ok. No, no, no. No, no, no. No, no. It's not a hyperlink. No? No, no, no. It's just pacing. I got my camera. Yeah, this is good. This is my favorite music. Ok. Ok. This goes on for ten minutes. You don't want to hear our music? That's as loud as it goes. Ok, we got it. Good job. Fine. You're doing good. It's not going. It's not going. Put in the other one. No, it's fine. I don't know what I'm doing about here, guys. What's that being, Ken? Ok. Ok. Los bailes de limón son para la música. Ok. Por flor de limón. Un cuento es de dos reyes. Los reyes vienen Costa Rica para ellos. Un rey es antipático y él usa mucha agua para destruir todas las casas. del otro rey. La ropa de limón es un vestido con muchos colores y cola africana. africana. Guardia. Guardia. El niño. Preguntas de la audiencia. ¿Cuál fue el presidente? Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís. Luis, I just got one. I just got one. ¿Cuál fue el presidente? Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís. ¿Puedes escribir en la pizarra, por favor? No. Si. ¡Gracias! 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 ¡Ven you ready! ¡Hola! ¡Te llamo Lani! mi país yo estudié España. La bandera de España tiene dos colores, el rojo y armario. La rojo significa valentina y armario significa generosidad. El lado de la bandera de España es un escudo. La bandera de España tiene muchas personas en prácticamente 47 millones de pesos. La clima en España es muy caliente durante el verano y el invierno es muy frío. El presidente de España es Mariano Rajoy Gray y la capital de España es Madrid. La moneda de España es un euro. No, it used to be the peso, but they changed over to the euro. La moneda de España es un euro. Es no similar de moneda en Estados Unidos. La moneda de España es un euro. ¿Dónde está España? En Barcelona se vestan muy bonitos y elegantes. Sus vestidos tradicionales son vestidos muy colores. En Barcelona hay muy bonita arquitectura. La moneda de España es un euro. La moneda de España es el de España. El festival ha estado desde 1995 y tienen un total de 35 music bands. La música es lenta. Ellos tienen un festival de Merced. La Merced Festival. Este es un festival desde el año 2020. Los clubes son buenas. No, the sound doesn't work. It's not that, it's the other. Ah, nothing is done, just leave it, just play it. Awesome. Wow. Did you make this video? Mhm. I travel there. Mhm. Oh, it's a five day festival. Cinco Dias? Cinco Dias. Quarante Cinco Dias. Concerts with live music. Incredible. Wait, what just happened? Are you working on desktop? Oh, oh, wow. Okay. Oh, nice. Sorry. Alright. I'm done. Hey, can you come back? I'll slash the Barcelona, por favor. Okay. Barcelona está al norte de España. Francia y Barcelona. Ya. Esa arquitectura, what you see right there in that picture, es de Gaudi. Es un arquitecto famoso Gaudi. Ya. Él ha construido en esa época, junto con la Sagrada Familia. Ya. You understand? What is la Sagrada Familia? It's for the family. Okay. For the family, yes. Can you Google Sagrada Familia, please? Last year, the year before, I took, I took, last year I went to Spain and south of Spain and Morocco to Africa with the Le Jardin students. The year before, we went to Greece, Italy and Spain and we went to see this. We went to Barcelona as well. So, can you click there? Right there. This is one of the most spectacular churches in the world. Okay. This is a church in Barcelona, north of Spain and it was built by Gaudi. Yeah. That's very important. How many people can sit in there? How many people can sit in there? How many people can sit in there? Yeah. Over 700 or more. Wait, what a literature is there. Yeah. Development if you take the church. I thought you were going to say it was created by God. But the architecture is, it doesn't matter the religion, what it matters is it is. The architecture, you know, how he built it. He got ideas from nature. And when he started building this church, and Barcelona was the most important part. This, the construction of this building. Why? Because everybody thought that he was crazy at the time that he built it. Okay. But now is the one of the buildings in the world that is one of the most unique, beautiful, best construction ever. Yeah. Okay. And then that's it. Gracias, Lani. Okay. Preguntas para Lani? No. Okay. There were a time frame to post that. Yeah. No more. Can I use my TV? I don't have my TV! Are you kidding me? You're surprised! You are so irresponsible. You will survive. Well you can be so irresponsible. I don't know. Like at least- A kardeş to Google gmail pass-go. Wait a minute. My shirt is heavy. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. La capital de Argentina es Buenos Aires. La actual población es de 15 millones. La presidenta es Cristina Fernández de Príncipe. Ella es la cincuenta y dos presidentas de Argentina. Los idiomas de Argentina incluyen el italiano, el alemán, el inglés y el francés. El más poblado idioma es el español. Los países más cercanos son Paraguay, Paraguay, Chile, Brasil, Tarú. La música más popular es el tango. Aquí está un video de una persona bailando el... ... 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 La Copa del Mundo, el Equipto, la World Cup team con Messi y María y More. And I have a short video. So this is when they played Nigeria in the World Cup this summer. Why did you not just put the World Cup final? Because they lost. And this one has better goals. They lost? Yeah. This is the danger man. Oh my God, this is the danger man. You mean tell us? Because that guy created telling us anything else. Okay, the volume doesn't really matter. They don't see you. That was all sides, definitely. Yay. That really looked like all sides. Look at that. Whoa. That's a good one. Messi. I don't know. I don't know. Way over there. Oh, this was sick. What's the danger? What? What? What's the danger? ¡Gracias! Let's run the banks with three Argentinians. Okay. Okay. Un muy bueno escritor es por George Francisco Isidoro Luis Borges. El escribió un cuenta y es un escritor. What was like the second part, third part of his name? Was that George Francisco Isidoro Luis Borges? Isidoro Luis Borges. It matters. Famoso en la cita y la poeta. Nalgacio en el 24 de agosto de 1889 y morio el 14 de junio de 1889. And in the coast, everything is the same as what I just said. Okay. Wait, is it that helpful? Oh, yeah. Great job. Bravo. De braves. Okay. Muchas gracias. Entonces, a próxima vez. Leave the braves to present Friday. Cheers. First clap. Oh, boy. We got one. What? Oh, it's football. Okay. We're just ready. You already posted your grades on bed, is that? No, no, no. Pero voy a poner a Monday. Oh. Yeah. Gracias. No, no, no. So .